Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un hermoso collar estilo pectoral con Indian Glass y Plastimetal. Espero que les guste. Los materiales para el collar del día de hoy son Terminal Kumihimo Copa, 2 unidades Separador Plastimetal Oval, 16 unidades Separador Plastimetal, 2 unidades Pendiente Plastimetal 9x40 milímetros, 5 unidades Tapabola de 8 milímetros, 10 unidades Cadena de aluminio, 20 centímetros Argolla 9 milímetros Golfi, 24 unidades Cuero sintético 6 milímetros, color café, 1 metro 20 Argolla 5 unidades Herraje Broche Timón, 1 unidad Indian Glass 20x25, color rojo, 5 unidades Alambre Craftwide, 50 centímetros Lo primero que vamos a coger es el alambre y vamos a colocar los cristales Indian Glass que tenemos aquí Como vemos ellos son muy lindos y por dentro tienen una laminilla en plata Esta laminilla ayuda a resaltar el brillo de la piedra Entonces vamos a, ellos tienen el huequito muy grande para esto vamos a utilizar estas casquillitas que le aportan también un brillo y un toque muy bonito a la piedra Y con estas mismas podemos tapar un poquito el huequito del cristal Entonces cogemos el alambre Vamos a hacer aquí un entorchadito Tenemos el ojito Recordamos, cogemos con la pinza, punta redonda Y vamos a darle vueltica como a la colita del alambre que tenemos Cortamos Entonces ya tenemos el alambre con el ojito Trabajar el entorchado de esta forma es muy bueno porque así no se va a salir Cuando trabajamos solo el huequito sin cerrar las cadenas se nos pueden ir soltando Así nos asegura que esto no se nos vaya a salir Entonces colocamos la casquillita de esta forma Como la partecita que es aquí como cóncava la colocamos hacia arriba Y vamos a colocar ahora el cristal Miren como se ve de lindo Estapa el huequito Y ahora colocamos la otra En el sentido contrario como colocamos la primera Pues aquí vamos a hacer lo mismo Recuerden como cogemos la pinza Doblamos hacia nosotros Enderezamos un poquito Sostenemos el huequito Con la pinza fuerte Y con la otra mano vamos haciendo el entorchadito Lo ubicamos Enderezamos un poquito Y cortamos El exceso del alambre Aquí tenemos el corazoncito ya con el alambre Ahora cogemos una argollita Recuerden la forma de abrir las argollas De esta forma Tenemos que no abrirlas mucho para no manipularlas tanto Y vamos a coger uno de estos palitos de plástico y metal Vamos a colocar la argollita en él Y vamos a colocarla en el extremo de abajo Del indian glass Y aquí cerramos Nos devolvemos Como lo abrimos Nos devolvemos y colocamos la argolla otra vez en su posición Esto lo vamos a repetir con las cinco piedras de indian glass Que tenemos Y yo ya he armado unas A estas mismas les vamos a colocar A cada una El palito de plástico y metal Con su argollita Ahorita vamos a coger la cadenita De aluminio Y vamos a colocar Vamos a abrir la argolla Y vamos a colocar uno de estos aritos De plástico y metal Estos aritos son súper lindos Dan un brillo muy muy bonito Entonces vamos a colocarla en el primer eslabón de la cadena Y cerramos Aquí ya colocamos en el primer eslabón La argollita Vamos a hacer lo mismo con los dos siguientes Es decir, los primeros tres eslabones de la cadena Vamos a colgarle los aritos plástico y metal Ahora vamos a colgar Los corazones indian glass Que ya habíamos armado De seguidos De los tres aritos de plástico y metal Entonces colocamos la argolla Y lo colocamos en el eslabón siguiente Vamos a colocarlos todos de una vez Pero entonces vamos a colocarlos Dejando un eslabón de por medio Entonces aquí colocamos Este lo dejamos libre Y colocamos en el siguiente Recuerden que pueden encontrar Todos estos productos en nuestra página de internet www.variedadascarol.net Bueno, ya colocamos parte del centro de la cadena Empezamos colocando los aritos plástico y metal En los tres primeros eslabones de la cadena Y también colocamos en los tres últimos Después de los tres primeros aritos Hemos colocado el indian glass Con el colgante plástico y metal Y dejamos de por medio un eslabón Y seguimos colocando el otro indian glass De esta forma colocamos los cinco indian glass Que tiene nuestro collar Ahora vamos a colocar los demás aritos plástico y metal En los eslabones que dejamos de por medio de cada indian glass Entonces vamos a coger una argollita Y vamos a unir dos aritos Cerramos Vamos a dejarlos aquí aparte Vamos a hacer lo mismo Cogemos la argolla Y cogemos los dos aritos plástico Hemos armado ya dos de estos Ahora vamos a coger otra argollita Cogemos un arito Otro arito Cerramos Y en este vamos a colocar un tercero Se nos quedó de tres eslabones Y vamos a hacer lo mismo Ya con la última Bueno entonces vemos Que hemos formado Como unas pequeñas cadenitas Dos de tres eslabones Y otras dos de dos eslabones Vamos a coger una de dos Le colocamos una argolla Y la vamos a colocar en la mitad Del primer indian glass Aquí dejamos un eslabón de por medio El cual dejamos vacío Aquí vamos a colocar Esta argollita Cerramos Cogemos otra argolla Y vamos a colocar La cadenita de los tres eslabones Pasamos la argollita Ya colocamos una de dos Seguimos con el corazón Y en el eslabón que dejamos vacío Aquí Colocamos otra vez en la posición Aquí ya terminamos el centro del collar Entonces repasamos Colocamos en los tres primeros eslabones Los aritos plastimetal Cada uno en un eslabón Unido con una argolla Después vamos a colocar El indian glass Que habíamos hecho previamente Con el alambre También lo sujetamos Con una argollita Seguido vamos Dejamos un eslabón de por medio En el cual colocamos Los dos aritos plastimetal Que también unimos con la argollita Aquí seguimos con el corazón Indian glass Después colocamos La cadenita que habíamos armado Con los tres eslabones De plastimetal Seguimos con nuestro Indian glass Aquí vuelven y colocamos Los tres aritos plastimetal El indian glass Y los otros dos Aritos plastimetal Finalizamos un con el indian glass Y seguimos Ya para terminar la cadena Con los tres aritos plastimetal En los últimos tres eslabones Ahora cogemos la tira de cuero Esta tira tiene 28 centímetros La vamos a doblar a la mitad Ya es decisión de ustedes Si la quieren cortar Más larga o más corta Según el cuello O el tamaño Que le quieran colocar Entonces la vamos a doblar a la mitad Para ver el centro Vamos a pasarla Por el último eslabón De la cadena que acabamos de armar Aquí ya tenemos la mitad Y vamos a pasar uno de estos aritos Que son de plastimetal también Lo vamos a pasar por aquí Y lo llevamos hasta el punto Aquí ya nos queda sujetada la cadena Vamos a hacer lo mismo Con el otro cuero Vamos a colocarlo así en la mitad Para ver cuál es el centro Lo vamos a pasar por el último eslabón Del otro extremo de la cadena Y vamos a pasar el arito Vamos a coger el terminal kumihimo El cual nos va a servir para sostener el cuero Y en el extremo colocar el broche Vamos a colocarlo un poquito de pegante En el interior Y sujetamos las dos tiras de cuero Y vamos a colocarlas aquí adentro Y hacemos presión Hacemos presión Dejamos reposar Y vamos a hacer lo mismo En el otro extremo Tenemos que revisar Que nos Que quede todo Todo el cuerito bien metedito Bueno Vamos a coger el broche Este es el broche timón Viene con el arito Y el palito Que es como una forma de florecita Entonces vamos a colocar en el broche Una argollita Y esta misma la vamos a colocar En el kumihimo En el terminal kumihimo Que ya hemos colocado Cerramos la argolla Y hacemos lo mismo Con el otro Tenemos la argollita En el terminal Lo unimos con El broche timón Y de esta forma Nos ha quedado Este collar Es muy lindo Es estilo pectoral Lo podemos utilizar En cualquier ocasión Recuerden que vienen Con el Indian Glass Que es una piedra Muy muy bonita Es hecha a mano Y no olviden Que pueden encontrar Todos nuestros materiales En nuestra página de internet www.variedadescarol.net Bueno amigos Espero que les haya gustado El programa del día de hoy Recuerden que pueden encontrar Todos nuestros productos En nuestra página de internet www.variedadescarol.net Nos vemos en una próxima oportunidad Chao 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 Y ya Ac